Por aquí tomándoles, por aquí grabándoles un ratito en las ciudades del Ciri. Hola, hi, how are you? Andan caminando, dicen ellos, miren, esta es una ciudad muy calmada, no es muy tráfica, miren allá, poquita gente, solo caminando, caminando solo tenemos a dos. Esa es la ciudad del Ciri, está cerquita, o casi lo mismo de Goodbridge, Virginia, USA. No sé que por aquí tomándole videíto a este precioso y bonito atardecer. Ese es el dilema y comunicarles de que por fin, bendito gloria a mi señor, que se quitó la lluvia. Cernido, cernido, pero también está mojado, mojado, y también las calles están lisas, no pueden andar en bicicleta. Muchos sí, dicen, y se pueden caer, hay accidentes. Ajá, y pues no pueden andar jugando al aire libre. Ajá, si hacemos así, ¿verdad? Así que mi dilema ahorita es mostrarles de que está haciendo un bonito atardecer un día sábado. Estamos en un atardecer sábado. Y dándole las gracias por ver mis videos, gracias por su like, alguien le puso like, dice, gracias por su like, y no es familia. Sí. Y dándole las gracias a la familia, que para welcome, dice welcome, todo el mundo sabe, dice, donde andaba yo. Así es que como ven, precioso atardecer, bonito, y everywhere, dice el Buddha, everywhere, que lindo. Y cuando es, gracias Padre Santo, precioso por existir, gracias por darme la oportunidad de respirarse, le dice a Dios. Eber dice que hay, que no creen tanto mentira, dice, yo le digo que, que mires el video, Eber. Yo no te he podido creer, dice. Que mires el video. Me ha ganado. Que mires el video, Eberardo. ¿Cuál es el esposo? No fregues. A ver, ¿dónde estará Everardo? Don Everardo, dice, ¿qué es ahora? El del establo. ¿Quién era su papá? ¿Quién habla? Dice, yo, la hermana de Lita. No me digas tú. No, hombre. ¿Y tú? Mírenlo, y Everardo dice así. ¿Y tus hijos? Está hablando, está hablando, está hablando. Solo uno tiene. Ah, pues por tu pensamiento ese. Perdón, dice. Pues aquí platicándole, chicas y chicos. Allá está el palito donde le grabo siempre, ¿ves? Ahora no tiene flores. El que está en la parte de la parada, aquel, el que está allá. Ese es el palo de flores. El que grababa siempre. Pues ahora estoy del otro lado. ¿Qué me traerá a la vida, mi Dios precioso? ¿Qué me? Yo misma, dice. Yo misma, dice. Mi Dios precioso, yo misma, dice. Está haciendo un bonito atardecer. Aquí tenemos unas cuantas florecitas. Ya descansé un rato y tengo sueño. Quiero cocinarle más tarde un bestecito. Estaba viendo por ahí que hay unas tostadas. No, unas quesadillas le voy a hacer mejor de camarón. Con queso, dice. Unas quesadillas de camarón. Oh, unas quesadillas de camarón. Unas quesadillas de camarón. Unas quesadillas de camarón. ¿Cómo son las quesadillas de camarón? Que en vez de carne le ponen camarón. Esa es la quesadilla. Con quesito. Oh, de veras, dice. Así enteritos, abiertos. Con tortillas de harina. Ya tienen que ir rotizados los camarones. Lo que pasa es que la tortilla tiene que ir de harina. Oh, qué rico. ¿Ah? Hay gente que hace la machaca de camarón. Pero a mí, yo lo prefiero entero. Así como algo que es el día de pollo. Vamos a enfocar acá. Vamos a enfocar acá. Gracias por existir. Gracias por existir. ¿Cómo me encuentro ahora en este día? Ay, ahora me encuentro con una vestimenta. Amigas y amigos. De mis mejores... Apreciados. De mis mejores apreciados. De mi mejor aeropaje. De mi mejor aeropaje. ¿Por qué será? 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 En la luz, chicos Toda aquella persona que tiene Que tiene su trabajito Y sus hijos Está en la luz Así es, así es, así es ¿Por qué será? Me van a ir caminando, pues ¿Por qué será? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta es la hoja. Así que no puedo enseñarlo. Lo es porque no puedo pronuncia. but esto sí, es white, es blanco, ok. ya está mi inglés. Necesito mi cheque. este es burgundy, miren qué bonita. burgundy, no se, inglés, porpo. no, una nuclei morado. Porpo es éste, ajá, morado, burgundy, dejamos así, dicen burgundy, ajá, burgundy, viera el, burgundy, ajá, hay varios colores acá, está el amarillo, el morado, el burgundy y el blanco, ajá, este es un videíto cortito, solo para mostrarles el, el cómo está la temperatura este día, cómo se encuentra sábado en Virginia, ajá, cómo se encuentra sábado en Virginia, USA, y saluditos a la familia María y Curro, dice, yo te comento, dice Liliu, que gracias, yo sé que sí, ya vamos a visitarlo a su casita, su casita quiere decir su canal, gracias, gracias, ¿por qué andan ahí? Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde está Esther? 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 ¿Cuál de los alas es? ¿Cuál de los alas es? ¿El que está casado? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 Gracias. Vamos a grabar el bus, miren qué bonito. Ajá. Eso sí que el bus aquí pasa como cada hora. Ajá. Porque no hay muchas personas. Ajá. Ajá. Sí hay casa, sí hay casa porque todos esos son apartamentos, ve. Todos esos son apartamentos. Oh, ok. Y, oh, ya. Ve. Creo que todo el mundo tiene su carro. Oh, ya. Yo tenía mi carro, no sé si se acuerdan, en un blanco. Lo terminé de pagar y todo, pero hay proyectos que ustedes saben que cuesta. Exacto. Entonces, mi proyecto es este. Pero andan que todo inversionista, dice Dios. Ajá. Ajá. Todo me salga bien. Ajá. Porque necesito una cosa. Necesito muchas cosas especiales, dice Dios. Y eso solamente el poder de Dios me ayuda a hacerlo, a realizarlo. Sí. Ajá. Ajá. Solamente el poder de Dios, el amor de Dios. Ajá. Sí. Sí. Exactamente. Sí. vamos a hacer mi arroz que yo quiero que me gusta una ensaladita de repollo con limoncito una ensaladita de repollito con limoncito y un tomatito y una cebollita y el arrozito blanco pollo es barato, dicen si pero quiero comprar pollo que me salga barato en una tienda que yo voy pero allí no he ido si no precisamente tengo necesidad de pollo o que quiera pollo pero para un aprieto o un rapido se puede disponer uno pero por eso es bueno hablar como están diciendo allí de que allí hay pero si no me dicen pues no agarran que sean hijas pues no respetan lo de los hijos es cierto no es que enojen ellas, no es que a veces tienen sus gustos sus proyectos de reuniones con sus amigos y si ellos piensan que tienen donde tienen y no están exacto por emergente y se respetan un mensaje también en el teléfono eso sí dice no es porque allí hay pechuga pero no las he comprado yo o ya no es porque hay dos diferentes quizás era para una cada uno o ya o ya o así mero 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 así mero 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 así mero 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 y mandamos le mandamos saluditos a todos mis amores y mis amores mis amores y mis amores gracias por suscribirse gracias por su like gracias por suscribirse a mi canal innovaciones a Ruedi one more time que no lo crean oh saludos a la familia no sabemos que eran youtuberas somos profesional apoyando 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 a la hija de la niña jovenina la de victorino la de victorino la de victorino vamos vamos ahí vemos a los alas caminando Joaquin 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 para adelgazar yo estuve caminando pero es bueno es bueno yo estuve caminando toda mi vida y más gorda me hice para yunca para colesterol para aguadearle un poquito más y poder comer más carne tamales dicen que tienen más noche ay no me harán dado aquí porque casi no hay a dónde comprar tamales o sea y si se compran en ese estilo de restaurante en ese estilo de casero los a la que mandan invitándome que igual que allá allá cuando tenga mi mansión ya la tiene dice mi Dios ahí quiero ver ya llegó ya llegó ya llegó no es cristiana si cristiana es creer en Dios cristiana es creer en Dios tenerle amor a Dios y tener temor de Dios gracias así que mis preciosos y mis preciosas por esto imagínense me despido que Dios me lo guarde me lo bendiga y hasta el próximo video todo la familia de los salas saludos a Teto hay que apagar hay que apagar hay que apagar hay que apagar papá, se oye la niña a los ojos de Dios, reconocida por el criador, por el mismísimo Dios, y se va a ver reflejado, dice Diosito, pues dice, saludos, 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 saludos a todo zapoteco que se encuentra en Virginia, cualquier ratito le llamamos, estamos descomunicados de ella por la razón de que voluntad de mi padre, dice, digo, voluntad de mi padre, sí, darle la explicación, bueno, pues, chau, chau, chau.